La historia de dos hombres atrapados en un peligroso duelo para convertirse en el hombre más veloz sobre la tierra. Una justa entre el hombre y la naturaleza. Y el desafío, ser el primero en romper la barrera del sonido sobre tierra. Supermáquina. El hombre más veloz sobre la tierra. Durante los últimos 80 años, la marca de velocidad en tierra ha sido un duelo entre los Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña. Este hombre ha roto la marca cinco veces. En 1963 fue el primero en romper la barrera de los 644 kilómetros por hora. En 1964 fue el primero en llegar a los 800. Y en 1965 llegó a los 965. Y ahora, más de 30 años después, Craig Breedlove regresa. Esta vez quiere llegar más allá de los 1125. Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo y supongo que no estaba haciendo lo necesario. Así que en un lapso de mentalidad positiva, decidí crear un automóvil terrestre de velocidad récord y aquí estoy. El objetivo es ser el primer hombre en romper la barrera del sonido sobre tierra. Nadie sabe cuánto afectará la velocidad supersónica a un automóvil. Breedlove está construyendo su nuevo espíritu de América para averiguarlo. Lo está construyendo aquí, en la tranquila ciudad de Río Vista en California. No es la cuna ideal para construir una supermáquina. Tras esta fachada rosada está el hogar y el taller de Breedlove. La velocidad del sonido en tierra es de unos 1190 kilómetros por hora. El espíritu de América está diseñado para correr mucho más. El auto mide 13.2 metros de largo y pesa 4 toneladas y media. Su estructura tubular de acero está revestida de aluminio pulido. Suficientemente amplio para albergar uno de los motores Jet General Electric J79 del caza Phantom F4 de la Armada, capaz de producir 45.000 caballos de fuerza. Breedlove consideró que la singular forma aerodinámica del auto traspasaría bien la barrera del sonido. Bien, estamos listos. Todo el acero limpio. Todo. Podemos dar la vuelta. Sí, tal vez. No sé. El mayor problema en esta aterradora velocidad es mantener el auto en el suelo. Breedlove ha diseñado su auto como un avión Jet, pero sin alas. Si te sientas muy cerca del moro, no tienes mucho auto delante de ti. Así que literalmente hay que depender de lo que queda del auto atrás de ti. La única forma de hacerlo es a través de la estabilidad inherente del vehículo. La mejor analogía es la de un dardo que tiene el peso en la parte delantera y tiene plumas atrás. Lo que las plumas hacen es trasladar el punto de equilibrio aerodinámico en el auto hacia atrás y el peso de plomo enfrente avanza el centro de gravedad hacia adelante. Si se lanzara el dardo con las plumas primero, inmediatamente daría la vuelta en el aire y se alojaría en la pared, tal como está diseñado para volar. La marca actual de velocidad terrestre es de la Gran Bretaña. El inglés Richard Noble consiguió los 1.018 kilómetros por hora en su Trust 2. Es como una obsesión desde niño que sigue creciendo hasta llegar al punto en que no se puede vivir, a menos que lo intentes. En 1981, Noble llevó su auto hasta las Salinas en Utah, hogar de todos los intentos de velocidad terrestre desde los años 30. Para lograr sus asombrosas velocidades, Noble construyó su Trust 2 con ruedas sólidas de aluminio. Pero las ruedas derrapaban en la sal dura. Necesitaba desesperadamente una superficie nueva y más blanda. El desierto de Black Rock en Nevada fue la respuesta. Allí no había corrido ningún auto de velocidad. Tan pronto lo vi, me dije aquí. Es decir, esto es mucho mejor que Bonneville. Esto es como una mesa de billar de 362 kilómetros cuadrados. De inmediato me sentí con confianza. Me dije, demonios, ahora sí podremos lograrlo. Finalmente, en octubre de 1983, el Trust 2 rompió el récord existente que había durado 13 años. Noble alcanzó una velocidad promedio de 1.018 kilómetros, 160 más que la barrera del sonido. Tu proceso mental va tan rápido que puedes percibir todos los detalles. La pista se acerca y pasa por debajo a 1.045 kilómetros por hora. En el primero de los recorridos, golpeaba el flanco del auto diciendo, vamos, apresúrate, 34.000 caballos de fuerza. Vamos, date prisa. Sí, lo logré, lo hice. Es un hermoso día. Enseguida pasas por esa extraordinaria experiencia. Por unos momentos te percatas de que tú y el equipo han logrado algo absolutamente extraordinario y después te enfrentas a la enorme tristeza porque básicamente ya no hay razón para que alguien continúe más allá. Pero actualmente, Noble está construyendo un nuevo auto. Está decidido a mantener el récord para la Gran Bretaña y a derrotar a Brit Love en la barrera del sonido. Cuando un avión rompe la barrera del sonido, las ondas de choque se extienden en el aire sin peligro, pero para un auto en el suelo es un viaje a lo desconocido. Estas ondas pudieran rebotar y aplastar el auto. Noble espera que la sola fuerza bruta resuelva el problema. Su auto, el Trost TCC, pesa 5 toneladas más que el espíritu de América y es 90 centímetros más ancho. Tiene dos motores Jet Rolls-Royce capaces de bombear un total de 106.000 caballos de fuerza. Es el auto de velocidad terrestre más poderoso que se haya construido. Al contrario de su archirrival Brit Love, Richard Noble ha decidido no pilotearlo él. Me encontré en la disyuntiva de pilotear el auto o dirigir el proyecto y pensé, yo ya he piloteado el auto, ya tengo el récord. Será mejor que esta vez dirija el proyecto. Ha decidido ceder los controles a Andy Green, jefe de escuadrón de la Real Fuerza Aérea. Lo único que pudiera representar un problema al alcanzar altas velocidades es que las fuerzas giroscópicas en los neumáticos traseros se invaden. Se ha diseñado el auto para que funcione bien. He cuestionado todo lo que han desarrollado y he recibido respuestas sensatas. Lo han ideado increíblemente bien. Es el mejor diseño de auto para superar el récord de velocidad en tierra. En este diseño, Andy Green se sentará en el corazón del enorme Thrust SSC. Mide 16.2 metros de largo, 3.6 de ancho y pesa 8 toneladas. Tiene más de 20 toneladas de impulso, más del doble de su peso. Desde la punta del morro donde se toma la lectura de velocidad pasando por las secciones de fibra de carbono y alrededor del colector de admisión con dos motores adicionales a toda velocidad pasará más aire por segundo en estos colectores del que circula por una casa de dos pisos durante un año. Si hubiera uno en su puerta cuando la abriera absorbería todo su mobiliario en medio segundo. Mi cabina está situada exactamente entre los motores y es la parte más fuerte del auto. Otra ventaja de este auto es que se puede aumentar la fuerza en el centro para soportar la carga de ambos motores y yo me siento dentro de esa estructura que es la más fuerte y segura que se ha creado. Hay dos computadoras monitoreando los sensores del auto y 50 sensores de presión. Se puede ver cómo algunos de los sensores pasan por el piso de la cabina lo que permite ver cómo pasan las ondas de choque bajo el auto cuando alcanza la supersónica. Las computadoras también controlan la capacidad de inclinación del auto para asegurar que corra con la cantidad correcta de carga aerodinámica para no correr el peligro ni de volar ni de elevar demasiado la nariz o enterrarla. Conducir a estas velocidades marca una fina línea entre la vida y la muerte. La aerodinámica del auto es crítica. Un túnel de viento convencional no puede emular los efectos del terreno moviéndose bajo el auto a velocidades supersónicas. El equipo utilizó un programa de computadora normalmente usado para probar los aviones supersónicos. Un pequeño error, como levantar una fracción de centímetro la nariz, causaría que el auto se elevara con efectos catastróficos. Para confirmar sus predicciones computarizadas, el equipo llevó un modelo del auto a un campo de pruebas militar. Utilizaron una pista normalmente reservada para acelerar obuses y misiles a grandes velocidades. Dispararon un triné o cohete por la pista para impulsar un modelo a una escala de 1.25 a más de 1.287 kilómetros por hora. Si los resultados coincidían, podríamos proseguir. De lo contrario, no sabríamos a quién creer. Lo más extraordinario fue cuando Ron reunió esa información. Todo coincidió casi perfectamente. Una gran cantidad de casos y sus diferentes aplicaciones dieron como resultado una obra enteramente brillante. El análisis computarizado y las pruebas del modelo coincidieron. Ahora sabían que era un auto seguro. Finalmente, cuando sacaron el chasis completo de acero tubular soldado, la idea del diseño era ya toda una realidad. La forma está diseñada para reducir al mínimo la resistencia del aire y esto ha impuesto controversias en el diseño. No se puede usar la dirección en las ruedas delanteras. El auto sería demasiado ancho, por tanto, lo han construido con una dirección trasera. Dado que existían muchas dudas sobre la dirección en las ruedas traseras, hemos construido un demostrador de la tecnología. Este curioso pequeño es el que tiene la dirección trasera. Lo más importante es que hemos probado que funcionará mejor que la dirección delantera. Los críticos aseguran que la dirección trasera solo funciona en carretillas elevadoras. Noble no está de acuerdo. Lo interesante es que una vez encendido y puesto en posición, puedo conducir ese mini a 145 kilómetros una y otra vez con una precisión de dos centímetros y medio. Lo hice derrapar e intenté ver si podía desviarlo y salir de ahí, pero no lo hizo. Al final me dije, esta cosa es perfectamente segura, por lo tanto, lo aceptamos. Mi filosofía de diseño difiere bastante de la suya. El Trust SSC difiere en el sentido de que naturalmente en las áreas de interferencia, la dirección trasera, en mi opinión, puede ser problemática. Es como si diera una gran cena y al hacer varias de estas cosas, invitar a personas verdaderamente rudas que van a tener que entremezclarse durante la fiesta. Pero si pudiera revisarse nuevamente la lista, quizás acabaría por no invitar a dichas personas. En este caso, hemos tratado de invitar solamente a los buenos invitados, que no causan ningún problema. Bradloff no cree en utilizar modelos o túneles de viento. Por supuesto, hay gran especulación de mi parte, pero es una especulación fundada en la experiencia y en toda una vida de trabajo en esta área. Creo que sé lo que estoy haciendo. Y por eso voy a construir el auto, poner los instrumentos y subir poco a poco para ver lo que hace. Si necesito hacer cambios, los haré. Todos los componentes del auto de Bradloff están hechos a la medida. Las ruedas están forjadas en aluminio a un costo de 15 mil dólares. Los neumáticos están entretejidos con millones de hilos de filamento de carbono para prevenir fracturas. Cualquier daño en los neumáticos a altas velocidades no solamente destrozará los hilos individuales. Un neumático convencional de caucho se desintegraría totalmente. Uno de los diseños más innovadores de Bradloff es su sistema de frenos de baja velocidad. He ideado un freno que lo llamo mi freno Pedro Picapiedra. Se trata de un esquí que baja hidráulicamente desde la base del auto. Simplemente hace contacto con el suelo y la fricción entre el esquí y el suelo reducirá la velocidad y hará que se detenga a baja velocidad. Construimos un aparejo atrás del camión porque quisimos probar esto antes de ponerlo en el auto y sacarlo hasta aquí. También hay que probar el motor antes de ponerlo en el auto. Una prueba de 30 segundos con postcombustión total utilizando 227 litros de gasolina que casi desprende el motor de su montadura. Pero la prueba es un éxito. El equipo británico del Trust es sacudido por el rápido progreso de Bradloff. Por supuesto es un concepto muy diferente. Prácticamente es un programa en blanco y negro. El suyo es un auto blanco, es pequeño, de una máquina, muy esbelto. Es un toque minimalístico. El nuestro es de mucha ingeniería, de dos motores por si acaso, estable, seguro, con un toque de seguridad comprobada. Al otro lado del Atlántico, el espíritu de América está en funciones. Las salinas de Bonville es un enorme lago seco de sal con una superficie dura y plana. Es un punto majestuoso, probablemente único en todo el planeta. Esto es precioso, blanco, limpio y cuando el viento sopla no hay tormentas de polvo. Aquí he implantado mis marcas anteriores y me es muy grato volverlo. El jefe de la unidad de Son Milnar está a cargo de preparar el campamento en las salinas. Es una operación compleja. Me siento bendecido con estos muchachos cerca de mí. Es mi equipo y me apoya mucho. Ya no se trata de mí solamente. Es llevar de vuelta el récord a los Estados Unidos de Norteamérica. Es salir a la arena y poner toda el alma en la línea y confiar en no errar, sino aportar todo lo que tienes. La pista mide 30 metros de ancho. Puedo poner esto a 30 metros. Cualquiera que intente lograr el récord de velocidad en tierra tiene que seguir el estricto reglamento impuesto por la Asociación Internacional de Normas. Antes que un auto corra aquí en Bonneville, tienen que limarse los surcos que hay en la sal. La pista se marca con gruesas líneas negras. La importantísima guía del piloto se coloca en el centro. Los voluntarios de la Asociación de Vehículos Rápidos de Utah ayudan a limpiar la pista y recogen los escombros que pueden infiltrarse en la máquina o dañar las ruedas. Es igual que ver cómo tu hijo llega a casa. Es agradable, sí. Se te humedecen los ojos. Ha sido una gran lucha llegar aquí y es un momento muy feliz. Todavía falta mucho trabajo por hacer. La unidad trabaja 18 horas al día todos los días. Los problemas imprevistos ocurren en el primer recorrido y pasan dos semanas antes que el auto esté listo. Britloff llegó a Bonneville por primera vez en 1949 a la temprana edad de 12 años. Corrió entonces su primer auto, un deportivo. Pero su primera prueba de velocidad fue cuando adolescente en un tanque de combustible de avión convertido y adaptado con ruedas. alcanzó la asombrosa velocidad de 369 kilómetros por hora. A los 22 años Britloff reunió suficiente dinero para construir su primer espíritu de América en el que rompió la marca de velocidad en tierra. Tenía un motor de reacción por lo que tuvo que convencer a la Asociación Oficial de Tiempos a establecer una nueva categoría para vehículos impulsados a Chorro. Créanlo o no, es un auto. Craig Bredloff presentó en Los Ángeles el espíritu de América, un auto crucero de tres ruedas impulsado a Chorro y diseñado para correr 800 kilómetros por hora o más. Bredloff intentará superar la marca de 15 años del finado John Cobb de 634 kilómetros por hora y traer a casa el récord mundial de velocidad en tierra. Los Estados Unidos de Norteamérica están contigo, Craig. Buena suerte. Para romper el récord de velocidad en tierra un auto tiene que correr dos veces y en direcciones opuestas. Una milla medida, 1.6 kilómetros. La vuelta debe completarse en una hora y la velocidad oficial es el promedio de los dos recorridos. Romper el récord nunca es fácil. Bredloff tardó dos años en lograr su primera marca de 653 kilómetros por hora en 1963. El de Bredloff fue el primer auto a Chorro en romper el récord. ¡Vamos! Bien parecido y joven Bredloff se convirtió en celebridad mundial de la noche a la mañana. En 1963 llegó a la Salina una nueva generación de autos a Chorro. En dos años Bredloff perdió y recuperó su récord siete veces. pero pagó muy caro romper la barrera de los 800 metros. Está rugiendo está llegando a la milla va muy rápido ya salió de la milla puedo ver la cola de humo no ha salido del auto ha perdido el paracaídas lo perdió está fuera de control viene el hombre de hielo aquí viene no se detiene aquí viene el espíritu de América rebanó un poste de teléfonos a 643 kilómetros por hora y se desplomó en un profundo estanque de sal milagrosamente Bredloff salió ileso oprimí el freno y el freno simplemente no funcionó me dediqué a bombear los frenos pero no funcionaron no tuvo frenos nada absolutamente sin frenos después disparé mi otro paracaídas y no pasó nada creí todo perdido cuando llegué al estanque vi el poste de teléfonos acercándose y me dije vaya luego apreté los dientes y el poste se desgarró como si nada no había poste y yo pensé vaya otra oportunidad tuve suerte caí al agua y esta me detuvo pero cuando vi el banco acercándose pensé el agua estaba subiendo y así me dije vaya una manera de morir voy a ahogarme que tal muchacho como te va destrocé el vehículo un año después Brit Love estaba de vuelta con un auto mayor con motor más grande no puedes darte por vencido es decir hay que seguir adelante sin pensar lo duro que parezca y que dudas tengas sobre el resultado no puedes detenerte le esperaban más problemas nuevamente se le rompió el paracaídas por segunda vez en su vida Brit Love derrapaba en Bonneville sin control a punto de golpearse nuevamente con el mismo poste esta vez logró salvar su auto unos meses después se convirtió en el primer hombre en conducir a más de 965 kilómetros por hora nuevamente era la comidilla de los Estados Unidos de Norteamérica Brit Love conservó el récord durante 5 años hasta 1970 fecha en que Gary Gavillich llegó a Bonneville Gavillich aplastó el récord de Brit Love con asombrosos mil kilómetros por hora récord que duró 13 años hasta que Richard Noble se lo arrebató en 1983 en su Trust 2 una década más tarde se libraría una nueva batalla las salinas de Bonneville 7 de la mañana y el equipo del espíritu de América confía en que hoy será el día que corran su nuevo auto el plan es realizar una prueba de baja velocidad a menos de 160 kilómetros por hora Brit Love también desea comprobar el estado de la pista no está muy feliz las compañías locales de químicos están extrayendo sal y han dañado las salinas todavía sirven para probar autos pero no para romper récords Brit Love ha pedido permiso para trasladarse al desierto de Black Rock Nevada donde Noble obtuvo el récord existente la sal tiene una consistencia muy parecida al puré de patatas si podemos irnos a Black Rock allá solo hay polvo y así no hay problema hasta que obtenga permiso de ir tendrá que contentarse con Bonneville ya es tarde y el auto no está listo la luz está acabándose pero Brit Love está decidido a realizar la carrera de la carrera de la carrera Brit Love se desliza cuidadosamente por la pista para sentir cómo responde el auto nuevo Alcanza los 128 km por hora y el auto va bien pero en la luz que muere al final de la carrera pasa por sal gruesa el equipo pasa los siguientes cinco días limpiando la sal de los cojinetes de las ruedas para evitar que se atasque también tienen que reemplazar los delicados sensores electrónicos espera aquí necesito que me den mientras tanto en Inglaterra unas diez horas después el equipo del Trust lleva el nuevo auto a una pista de aviones para su primer recorrido esta es la culminación de más de dos años de investigación y 75 mil horas hombre el proyecto está patrocinado por más de 200 compañías distintas Andy Green está muy confiado el concepto real de abordar un vehículo increíblemente poderoso es un suceso cotidiano para mí puedo revertir el hecho de que sea el auto más poderoso del mundo diciendo que es tan poderoso como el avión que he venido volando en los últimos diez años en realidad no es para tanto en cierta forma el hecho es que pesa la mitad y por tanto será dos veces más veloz la mitad de peso es bueno porque significa que es doblemente fácil controlarlo el concepto en pleno es que hemos construido un auto seguro y que vamos a hacer que vaya rápido en parte es tomarlo como un prototipo de auto exactamente como lo haríamos con un prototipo de avión y desarrollar el resto gradualmente sacarlo en forma lenta la primera vez y subir la velocidad poco a poco tenemos 147 sensores a bordo las computadoras los monitorearán para saber todo lo que pasa en el auto todo el tiempo no significa un punto negro en el récord de velocidad en tierra irá poco a poco desarrollándolo como consecuencia natural pasaremos a supersónica en virtud de la pista tan corta Green está limitado a 320 kilómetros por hora pero el auto funciona bien los motores se acoplan perfectamente bien todo en la cabina está adaptado y trabaja perfectamente es ideal la dirección trasera que presentaba la gran incógnita no tuvo problemas ha sido verdaderamente buena fabulosa exactamente lo que queríamos exactamente como lo esperábamos el auto se ha portado muy bien la siguiente parada del equipo del Trust es un desierto en Jordania donde habrá suficiente espacio para altas velocidades apenas puedo esperar y empezar a trabajar en el auto en pos del récord de velocidad terrestre y finalmente del de la velocidad del sonido Red Love y su equipo tienen tres semanas acampados en las salinas romper récords es un proceso largo y arduo Red Love se está recuperando de una segunda vuelta a 320 kilómetros por hora estos recorridos de baja velocidad son particularmente incómodos al día siguiente Red Love se prepara para su tercera vuelta que está planeada para ser mucho más veloz esta será la gran prueba tanto para él como para su auto Chris las bujías en los puntos superiores por favor todos estamos en nuestro lugar con la cara fulgurante porque es la forma de iniciar un nuevo día hay una parte de mí atemorizada porque no lo he hecho en mucho tiempo tengo un poco de aprehensión preguntándome si todavía tengo lo necesario si no soy demasiado viejo para esto es algo difícil es decir implantar una marca de velocidad es fácil de decir pero difícil de realizar el plan de esta carrera es llevar la energía un paso más allá utilizar el 90% de la capacidad de la máquina sin la post combustión solo se trata de familiarizarse de nuevo estamos viendo los aparatos para rascar la sal que tenemos en la parte posterior de la rueda y tratamos de mantener la sal bajo el carenado y así realizar un buen recorrido de la rueda Britloff alcanza el máximo de 579 kilómetros por hora Pero al soltar el paracaídas el auto derrapa violentamente Britloff lucha por mantener el control del auto Solo su experiencia logra evitar el desastre Un Britloff conmocionado sale para revisar la pista Dejando a sus hombres pensando en qué pudo salir mal El paracaídas hizo que el auto se fuera de lado Y se atascó totalmente No pude hacer nada al respecto Por supuesto tuvimos que corregir el problema que es muy peligroso Como está ahora tenemos que... Bueno, esto es parte de lo que estamos haciendo Este es mi trabajo Esto es lo que pasa cuando se saca un prototipo muy bueno Hay que quitarle todo lo malo Afortunadamente no fuimos mucho más rápido De cualquier modo estamos todos aquí en una pieza Y vamos a arreglar lo que está mal Tomaremos alguna acción y volveremos a intentarlo Antes de trasladarse al desierto de Black Rock El equipo prepara el auto para el último recorrido en la sala De pronto hay un incidente inesperado que devasta totalmente a Britloff Anoche un automovilista mató a mi perro en Midnight Fue por falta de cuidado Por esa razón hoy no me siento muy bien Creo que lo único con que contamos en la vida Es el amor El resto es algo que... Bueno... Una parte de mi vida realmente muy importante se perdió ayer Sé que me repondré El récord está listo Solo quiero irme de aquí En este momento no me importa si no vuelvo a venir a Utah Trataré de poner un espacio entre la pérdida de Midnight Y tratar de correr en el auto El equipo del Trust va rumbo a Jordania Solamente llegar allí es todo un reto Para acomodar las 5 toneladas de equipo y a 25 personas Tomaron prestados el Antonov 124 El avión comercial más grande del mundo El vuelo a Jordania consumirá más de 129.200 litros de combustible Donado por sus patrocinadores Para los británicos el reto de la velocidad terrestre es ahora una realidad Por fin Britloff tiene un competidor Aun cuando correrán en partes opuestas del globo El desierto Al Jafra en Jordania El último británico en hacer época aquí fue Lawrence de Arabia El equipo del Trust ha escogido este nuevo lugar por su tamaño y supuesto clima ideal El equipo ha estado acampado aquí durante 3 semanas Y hasta ahora solo han corrido una vez el auto Tuvieron problemas técnicos inesperados Entre ellos traer refacciones desde Inglaterra También tuvieron que limpiar de piedras y escombros la pista 17 pistas separadas, cada una de 16 kilómetros de longitud Pero aún con esta cuidadosa preparación Las pistas dejaban mucho que desear En el primer recorrido de pruebas El Trust se encontró con una ruta beduina que pasa por el desierto Las ruedas de dirección trasera perdieron contacto con el suelo durante más de 22 metros Hoy están planeando correr nuevamente el auto Para asegurarse que el desierto estará libre de beduinos, nómadas y sus camellos El rey Hussein ha ordenado a la policía militar que los mantenga alejados de la zona Jen Millington, jefe de escuadrón de la Real Fuerza Aérea, amiga de Andy Green Es la encargada de coordinar las comunicaciones para el equipo del Trust Una vez segura que la pista está libre Dará la señal a Green para iniciar el recorrido Tras las mejoras mecánicas, el auto está listo para su segundo recorrido El plan es acelerar a 563 kilómetros por hora Si el auto va bien y Green está de acuerdo, aumentarán lentamente la velocidad en los siguientes recorridos Todo preparado, el equipo del Trust está listo Dos horas después, Andy Green recibe luz verde para subir a la cabina El Trust está listo por fin para enfrentar la pista En cosa de segundos, el Trust alcanza una velocidad de 532 kilómetros por hora Hay un problema con la dirección en las ruedas traseras Las ruedas vibran mucho causando serios problemas a Green Nuevamente en la base, los ingenieros reconstruyen el mecanismo de la dirección Pero sucede lo inesperado El tiempo cambia Los vientos azotan el desierto y pasan 5 días para que el clima se calme lo suficiente para poder correr nuevamente el auto En el siguiente recorrido se planea alcanzar un máximo de 643 kilómetros por hora Cambiando la postcombustión por primera vez Y nuevamente Green experimenta problemas con la dirección A 482 kilómetros por hora suspende el recorrido La dirección no se sentía cómoda y empezó a variar Y cuando empezó a irse a la izquierda, dejé ir el auto y lo dejé salir de la línea Apagando los motores y soltando el paracaídas Esto es porque la dirección todavía necesita ajustes El equipo necesita que les envíen más componentes para la dirección desde Gran Bretaña Pero mientras se sientan a esperarlas, el tiempo vuelve a deteriorarse En un periodo de 24 horas, cae sobre el desierto Al Jafra el 50% de la lluvia anual Se les acaba el dinero y el equipo se ve forzado a regresar a casa Su velocidad máxima solo alcanzó 532 kilómetros por hora Mientras tanto, el equipo del Espíritu de América Finalmente recibe permiso para correr en el desierto de Black Rock Es el lecho seco del lago más grande en los Estados Unidos de Norteamérica Y un lugar perfecto para intentar romper la marca terrestre de velocidad La pista tiene 20 kilómetros de longitud Y la superficie es de tierra cocida por el sol Me gusta mucho la superficie Es muy buena Por primera vez tenemos suficiente espacio seguro por si los paracaídas no funcionaran Y eso es muy bueno Es una excelente opción para mí Hay una circunstancia muy singular para mí Y es la posibilidad de sentir la máxima velocidad que se puede experimentar No, 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 no En el momento que Bridge Love alcanza una velocidad máxima de 720 kilómetros por hora, empieza a sentir el verdadero poder del auto. Cubre 16 kilómetros en menos de 90 segundos. Cuatro días después, Bridge Love corre de nuevo el auto. Para romper el récord de velocidad terrestre, debe alcanzar un promedio oficial en ambos sentidos de 1028 kilómetros por hora. Primero quiere probar los paracaídas, restringiendo la velocidad a menos de 965 kilómetros por hora, pero todavía hay problemas. Se va del lado de eso. Quiero decirte que es un recorrido horriblemente violento. A pesar de haber alargado las cuerdas del paracaídas, la bóveda sigue llevando al auto de lado. Justo, y es decir, quiero ver si funciona. Claro. Bueno, y si no funciona... No lo hace. Exacto, y es horrible. En cierto momento me imagino que levantaste la parte de atrás y así es como enterraste el morro y rompiste el panel. En este momento temo usarlo. Es decir, solo que... Destrozaste esto. Mira, lo levantaste. No sé qué hiciste aquí. Vamos a tener que regresarlo, llevarnos el auto y repararlo. Entiendo. El equipo trabaja durante la noche para reducir el tamaño del paracaídas. A la siguiente mañana planean probar el auto a 965 kilómetros por hora. Fue una carrera que Britloff jamás olvidará. Apenas a kilómetro y medio de la pista, el auto excede los 800 kilómetros por hora quedando fuera de control. Tan pronto lo encendí, supe que estábamos en dificultades. Es decir, metimos mucha más energía de la prudente. No estábamos ciñéndonos en absoluto al programa de pruebas. Mi única opción era cerrar el quemador y después dar la vuelta y apagar todo, para ver si de esa forma podía estabilizarlo otra vez. El auto continúa acelerando a 1086 kilómetros por hora y abruptamente se vuelca. No sabe si va a dar la vuelta completa o va a girar o qué va a pasar. Con todo ese peso en un solo lado de su carrocería, derrapa en el desierto por 5 kilómetros más. Estaba muy confundido en cuanto a por qué hizo eso. En mi mente no dejaba de pensar, vaya, ¿qué es lo que ha causado esto? Finalmente, Britloff se las arregla para enderezar el vehículo. Tuve que derrapar nuevamente para que diera la vuelta y no estrellarme contra las montañas. Le tomó 3 kilómetros más para detener el auto. A pesar de los problemas, viajó al 90% de la velocidad del sonido, más veloz que cualquier otro hombre. El espíritu de América ha dejado una gran cicatriz en el desierto. Para Britloff fue el último intento de este año por romper la marca. No te enteras de estas cosas hasta que las pasas. Y este es en realidad mi trabajo, ser un piloto de pruebas. Para averiguar lo que hace, tienes que llevar el auto a zonas que nunca hayas recorrido antes y ver qué hace, y después, si hay suerte, regresar y repararlo. El espíritu de América regresa a casa para ser reconstruido por el equipo. La carrocería será fácil de reparar, pero les preocupa más los daños causados en la estructura interna. Mi mayor preocupación es lo que queda por hacer. Trabajamos en este durante casi un año. Lo menos malo que pudo suceder fue que se dobló el marco. Lo peor fue que doblamos la flecha del cardán. Hay muchas probabilidades que el lado izquierdo haya quedado doblado. El auto completo es generalmente dos centímetros y medio más angosto por atrás de lo que era. Ahora cabe muy bien en el camión. Me siento muy mal porque el auto resultó muy dañado. Ahora tiene que ser reparado. Quizás esto me asegure el trabajo durante todo el invierno, no lo sé. La carrera más veloz está todavía por venir. Cuando los autos estén en condiciones, los equipos del espíritu de América y del Trust regresarán a perseguir el escurridizo récord y a romper la barrera del sonido. No se ha hecho nunca y eso es un logro de importancia. Es como romper el récord de velocidad en el Everest o en la caminata por la luna. Tratar de lograrlo, no solo en el auto más veloz sobre la Tierra, sino obtener el récord máximo de velocidad terrestre. Es una de las cosas más emocionantes que se pueden hacer en esta Tierra de Dios. Y una vez que se hace por primera vez, naturalmente se quiere continuar. Realmente me encanta hacerlo. Es agradable hacer algo bien. Y me da muchas satisfacciones. Sé cómo jugar este juego y sé cómo ganar en él. ¡Gracias!